Mami que tu quieres, aquí llego tu tiburón, yo quiero perrear y fumar monblón, ver lo que esconde ese pantalón, yo quiero perrear y perrear y perrear, ¿te gusta caballito?, ¿te gusta caballito?, uh si caballito, uh me llaman a ver Eddy, estoy en la zona donde carajo estás, me radime compa, no estás en la zona amigo, te pase la ubi y estoy acá parado en el medio de la calle, imposible que no me veas, perdón, me equivoqué, ya voy, dale, dale, uh mirá caballito, no me miré así caballito porque vos sabés que, que entre vos y yo ya pasó lo que teníamos nosotros, o no pasó, o acaso quieres que, Uy, que hijo de puta, que hijo de puta, uh no no, no se puede enamorar tranquilo que se van a la mierda, me lo hizo mi vieja, me lo hizo mi novia, me lo hizo mi abuela, ahora me lo hace el caballito, ue, jejeje, esa no la sabías compatriota, a esa le llamo, yo no dijes nadas, opa, culo resbaladizo McLean, heredero de la familia McLean, mi padre resbalaba con el culo por doquier, pero cuando yo quise copiarlo, ja, el sujeto se puso muy irrespetuoso, tú sabes, no me dejó copiarle su estilo, pero, al tener de la familia McLean, heredé su sangre, mira, uep, rebaladilla de culo, rebaladilla de culo, che, ahí está, machete, ahí se te relarga, la puta madre, que te reponio, yo no fui, yo no, yo no lo hice, yo no lo hice, uh, soy medio hindú, soy medio hindú, mi cara medio hindú, yo no lo hice, cuando es la siguiente fecha del cubo escalón, cuando venga el papo y el danny, capaz mañana, capaz mañana hacemos el cubo escalón bien organizado, el quinto cubo, batalla de paloma, como vos le quieras decir, no, pará, tengo que vender droga, no, qué cagón que soy, hijo de puta, uh, no pará, le estaba ofreciendo, no tirras de aquí sin comprar droga, hijo de puta, toma, amigo, cuánto me compró, ah, corría como un cagón, pero me compró cuatro, cuatro gramos, chupo pija, está lleno de falopa por acá, a ver cuánto me queda, uh, no, vendí todo, ya está, compadre, la re hice, eh, vendí todo yo, machete, qué hacemos, uh, viene la gorra, machete, pregunta, qué hacemos si no llega nuestro, el tercer miembro de los brother Grover Trotter, vendemos todos nosotros, a ver quién es, bueno, me llama, machete, me tiene al lado, qué chupapija que sos, machete, hablarme por aquí, así se escucha bien, ah, qué onda, compadreta, entonces, qué hacemos si no llega el tercer miembro de los brother Grover Trotter, tengo la mayoría del producto, así que despreocupad, ¿cómo, cómo, cómo? aquí hay una víctima, vendele, bueno, pero no tengo más, yo ya vendí todo, me pasó un par de gramos más, sí, uy, la concha de tu madre, no puedo guardar el cerro, ahí está, uy, no, no, pasame, pasame, machete, vos no visteis nada, vos no visteis nada, vos no visteis nada, me di 10, claro, claro, aquí tienes, ahí te di, ¿para qué? no, no te di disculpa, algo mental ¿cómo andan? no, despreocupar, se nos había quedado, ah, mire, perdón, puse esta pose sin carrer, tranqui, muchas gracias, exámenes ¿cómo dice que le va? todo bien, no va a estar, no, se necesitaban ayuda no, no, tranqui, tranqui muy, muy amable suerte sigue funcionando el auto, muy amable muy amable uuuh, disculpa, amigo pasa que era no, disculpa no, 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 no fue sin querer, compadre no, 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 no fue sin querer, disculpa no, lo retiré, compadre hola escuchame disculpa estamos vendiendo un producto peligroso, no hagas eso bueno, bueno, disculpa, compadre yo no lo hice, yo no lo hice che es FKC ay, no tengo droga uuuh, me están llamando, bancame ahí está uuuh, ahí llegó el último miembro espera, dime, cabrón, ¿qué es la que hay? ¿qué me dice mi compa? ¿dónde te fuiste, hijo de puta? amigo, no sé lo que me pasó me agarró un ACV, compa tuve mal no, amigo, lo agarró tremendo ABC no, amigo, lo agarró tremendo ABC eh, todo re mal me salía baba del culo no, amigo, corta tu abuela acá estoy, acá estoy bueno, dale, amigo escucha ah, eh, nosotros estamos en la venta así que ahora en un rato te aviso estoy acá en la venta, compa dale, compa dale, compa vendan ahí, lo hablen un rato y nos juntamos para llevar al agilado para buscar más dale, amigo, joyo nos vemos, compa no flayé, eh te paso la UBI cuando estemos en un lugar seguro señorita dale, compa no quiere, no quiere llamo a la gorra gracias, señorita ya se te escucha, we uh, la mierda si, sorry me mudéo jajaja dale, dale, compa nos fuimos tra, bajando prende la compu pone la música como se pone su bum bum se mira en el espejo es que dura la negra se toma los dos pases y ahora me quiere la verga chis saca la cámara chúpame el choto si no quieres te pego y todo el culo roto lea, era ratrebito que rico fideo, bachín hasta abajo y cantate una bien de turra de paraguay del norte a la izquierda, compa toma vino toma birra toma birra toma birra es porca no la había escuchado esa, compa ah, es buenardo bueno, aquí es buen lugar no, mirá, mirá allá que es el culo de la intelectual mirá ¿viste como a Ferre ya está, está fuyendo. ¡No, seguíla! ¡Seguíla! 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 ¡Se fue, se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡La tenía al lado, gordo hijo de puta! ¡Exculpe! ¡Sí, exculpe! ¡Exculpe tú a mí! ¡Qué demonios! ¡Uh! Habló en español esa. No creerá sexo. ¡Ja! Lo pides, lo tienes, perra. ¡Uh! Está tatuciendo. Tiene COVID. como puede ser, un gramito nomas, anda como amigos hoy es noche de sexo la verdadera falopa esta tiene una gemela esta ya la vendí no me robé los clientes compadre si, es un duro Juan, vos sabés, comprame metanfetamina o te recabo de trompa ya, no le cabía ninguna a Apu madre de dios hubo 5 gramos me compro de ese amigo alta dura esto es la mejor opción que tenés para vivir era re negociante no, no tengo droga amigo, vení todo de cheto viene ahí, viene ahí corta, vamos, vamos ya está, terminamos muchachos ahora hay que juntarnos con la mafia o la banda, no sé qué era el Ricky Fuerte, con nuestro manager manager de la banda qué hacemos todos? yo creo que tengo una reunión también así que, si quieren, nos dividimos por un cacho y nos volvemos a encontrar eh, bueno, dale me dijo que tenemos que hablar me dijo que tenemos que hablar que nos juntemos los cuatro y tenemos que hablar quién te dijo eso? el manager, el Ricky el Ricky Fuerte por eso y con eso hablo yo que tenemos que ir claro pero tenemos que ir los tres me parece es perro en segundo compa, más vale vamos a dejar la machete que el pibe sabe compa que el pibe no es ningún boludo es noche de sexto tengo que conseguir una silla gamer me doy toda la espalda compadre tengo que pedir una urgentemente uy, ese barullo uy, ¿y estos? uff andan a pata estos ¿qué onda? ¿qué onda? uff, altostransa esto ¿qué onda? hola uff, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda con este? ¿me reconoció? escucha, capo ¿todo bien con vos? ¿qué onda, compa? ¿por qué no apuntás? soy no, nevado ah, coj escuchame ah, no, pará ah, no carajo vos sos el pacha no se me acerquen tanto tranqui, amigo, tranqui ¿eh? ¿no estás reconociendo, compadre? ¿qué onda? ¿qué onda, baluda? ¿qué anda haciendo por la city? ¿qué onda, bravo? ¿qué onda con tu tío que te está salpando acá? no, este no es mi tío este es machete machete, saludalo este me parece que lo conozco ¿cómo te llamas, compa? no, lo arrebata machete amigo, ¿vos no sabés quién somos nosotros? saltá, ¿ves? saltá, porque está medio Bugatti me parece no, lo arrebata machete no le cabió ninguna no lo arrebata machete porque me chupas la pija que sea nuevo, compadre te re amo con mi chota uh, pará yo solo lo arrebato machete ¿qué onda? ¿ves? se repudrió pará, pará en primera persona che, apretá F9 ahora sí ahora sí ahora sí pará eddy presentémonos como vaga ah, mirá ya está, ya está vamos a presentarnos, mirá aunque no sé mucho no sé el nombre este lo tengo de vista nada más ¿cómo es tu nombre, compa? mi nombre es Sergio, pa ¿sergio? ¿sergio pa? a mí me... ¿te echaron de tu casa ayer? ¿te echaron de tu casa? ¿y por qué te echaron de tu casa, compa? je, sabés sí, la verdad que se pudrió todo y... nada, vine para esta ciudad para que consiga algo voy a andar por acá por la calle ¿despreocupar? despreocupar, compa escuchá machete que el pibe sabe estamos en todas igual ando con un fierro ando con un fierro por la duda uh, en la guía a vos no te cabe ninguna, compa no te comes los moco ni a palo hay un par que se zarpan me dijeron acá se pasan de pillo un par de giles pero vos tranqui que nosotros somos los brother Glover Trotter Samsung Galaxy Quantum 1,3 turbo la camperita, muchacho la camperita la camperita, la camperita mostráles la camperita la camperita mostráles la camperita mirá camperita uh, no lo escucha que le está hablando por teléfono pero mirá la camperita somos la crew nosotros me gusta muchacho ¿fachero? ¿fachero o no? mirá los pibes todo el conjunto tirando facha tranqui humilde ¿lo bajando el brazo o tengo que estar todavía ahí? no, bajalo, bajalo, bajalo ¡ja! lo bajó ¡pum! uh, no uh, pará se conocieron se conocieron se conocieron al tobio mirá, compa mirá, compa mirá lo que tenemos para vos mirá lo que tengo para vos compadre ¿dónde compraste esa zapa con luces? mirá mirá lo que tengo para vos nooo ¿le querás una probadita? mirá escucho hay que cruzar a mi señora mirá hay que cruzar a mi señora apretá f9 apretá f9 no musculito f9 no corras pelotudo que no te escucho me quedo me quedo apretá f9 y hay un círculo mental que se te hace ahí alrededor de vos apretalo hasta que se haga bien grande no homo ¿qué estaban haciendo acá, bludo? ustedes con eso ah, mirá acá verás ah, no sé ah, no sé ¿le explicamos? ¿o no le explicamos? explicamos yo creo que le explicamos vos explicale mirá, compa mirá, te cuento lo que estábamos haciendo aquí es esto primero yo me puse así nooo está tranquilo relajado relajé un poquito todo el esfíjido y le dije entre, entre y él hizo ¡ah, astrógeno! adentro ¿sabe cómo estoy? ¿queremos un toque de birra, compa? dale, pasame pasame un treo, ¿eh? toma, toma escuchá, alguno fuma porrito acá fuma porrito alguno ¿quieren ver si funciona la pasta? ahí le paso un porrito al uno para darle mejor experiencia pú, pasale una pasta acá, compa que nuevo vamos a hacer el flasher hacen algo que recién llega, pa anda, re anda, re manija el compadre ¿qué hago? ¿me pasaron algo? ¿me pasaron algo? sí, una pasta, compadre ¿cómo se la toma la pasta? manchete me vuelvo loco ¿cómo escribo? mierda, te dejé algo en serrebro ¿eh? ¿qué onda? ¿qué me busiste? ¡uh, compadre! esto se está prendiendo uno no, no olvídate eso va a tardar ¿qué onda, renesa ahora? ¿cómo escribo, hermano? bienvenido al club no, no, no podés, boludo ¿qué? ¿cómo que no podés? ¡uh, compadre todo re fuerte! ¿qué hago? ¿no pegó la pastilla? es re difícil ¿cómo que no podés? yo no puedo, boludo toma, amigo uy, no, no, no me salí no me entraba dale uh, me arrebataste de cheto pero tranqui que yo perreo sola no bailador uh, mirá, mirá colombiano bailo traela tu guacha que le enseñamos ahí entro este es el Dani, boludo tanto que le pedían al Dani ya lo tenés uh, yo no dije nada tengo una reunión con mi madre en este momento me dijo hijo de remil puta vení o te desarredo así que si quieren que los dejen a algún lugar antes de ir a uh, dale, compadre apenas terminé la reunión avísame y hacemos eso yo le voy a enseñar a la ciudad un toque a mi compadre dale, dale para que me llaman dale, dale no, si quieras me dejo aquí ¿qué haces, cabeza de pene? hey, mamá huevo mira, cabrón dime, paquito que es la que tú hay que es la que tú hay te entiendes estamos acá un par de reuniones si nosotros estamos ya terminamos un par de giladas y ahora nos llegó un compa nuevo viste que quiere conocer la ciudad así que no sé qué pinta uh, otro más otro más, compadre ¿cómo se llama? Sergio se llama Sergito y mirá yo ahora tengo una reunión más y ya estoy libre si querés si querés los sacamos a pasear dale, compadre mientras nosotros vamos dando unos giros por la city porque Machete se tiene que dar una reu también ¿viste? así que los esperamos a ustedes en la que les mostramos la city al compa ¿vale? perfecto, perfecto perfecto ahí está, guacho ahí terminé ahora por teléfono ¿qué onda? ¿qué es la que hay? mamá huevo che, ¿dónde está Sergio? mamá huevo con la rea escucha, machete che, ¿y Sergio? caramba ah, murió Sergio entonces le están rompiendo el culo a Sergio bájense o los cago a tirros eh, de buena onda eh, pará de buena onda uy, no, pará descargame hijo de puta estoy en el motor hijo de puta toca vos cargar tenés que tocar vos cargar señor nuevo bajar de mi auto o prenda fuego mi auto no le cabe una uh, ¿qué onda? se re durmió el hill no sé si se durmió usted lo va a tener que ir carroco, ¿no está? no, ¿se escapó? carroco, ¿no está? carroco, ¿no está? no me la conté yo voy a directo dale, compa no, bueno el Dani el Dani cerró el juego, boludo no sé qué mierda es ¿cuánto chupa pene? vos vas ponete un tema, eh ponete un tema eh, a ver tengo este no, no, no tengo un tema, boludo todavía no tengo ese nivel avanzado no, que hijo de puta, amigo se me quedó el auto la concha de tu madre ¿bajamos? no me la conté para que no me la conté no me la conté esta máquina amigo, no me la conté la cargué la máquina que tiene se le queda acá no me la conté compadre me quiero matar me quiero matar así nomás me quiero matar compa se me rompió la nave me van a romper el culo ¿cuánto me van a cobrar la regla de la nave? acá me llamo al mecánico a ver, ahí te digo yo yo me fijo que tiene está el mecánico ¿cómo se llamaba el mecánico? la puta que me parió ¿cómo se te va a romper? a mí no le pasó nada encima vení a arreglar la máquina compa ahí le tiene un testo al mecánico compadre a ver, este te lo hace arrancar mirá ¡ah! ¿arrancó? ni un salchipapa este compadre che, y eso que tenés ahí ¿qué onda compa? eso eso que tenía dentro ahí, ahí abajo ¿eh? eso, mirá mirá mi dedo a ver ahí abajo, entre las piernas ¿qué onda con eso? ¿de quién es? mío, por ¿te ha dado un problema? no, no, ninguno pasa que me llamó la atención compadre yo tengo uno también, mirá andan con Shane y todo mirá este mirá pijazo en la cara pum pijazo no, no tranqui, tranqui compadre tranqui que yo perreo sola bueno usalo para vos a veces uh, está re rico yo estoy en otra mirá me combina el pene con el auto preguntame si tengo flow ando re tú me puedo subir arriba ahí corté pum vale amigo apretá F3 en la mente ¿qué hago? no, no me digás que hago cualquier cosa F3, F3 a ver y apretá Enter en animaciones pum te tira un par de pasos compadre ¿y cómo sé cuál es cuál? lo toco cualquiera no, lo toco a cualquiera eso depende escuchalo ya casaste la movida compadre mirá este uuuh uuh chuch chuch chuchu el pasito de sensación y la piba dicen y la piba dice ¿qué qué? la turra quieren ¿qué qué? la turra quieren uuh mirá este macho re bien River vos sos de boca yo soy de la fe La fe de admirante Y yo soy de boca Mira que rímita que te hice Si, pero bueno que onda Va a venir el mecánico Y hay que esperarlo Hay que esperarlo bien arriba Compadre, que no le baje Uy, ahí viene, mirá Y la mano Bien arriba, bien arriba, haciendo palma Palma Eh, como lo arreglo, pará, tarado Uy, camina, camina Camina que haces la violeta McLean Escape y camina Eh, compa Pará que estamos re en esa, no te querés sumar Aca la jodita Tirra arriba, compa Pará, no me rompa la bola Tirra arriba El avión No, amigo, J.J. el avioncito Mirá, el mecánico se reprende Fue Pintó descontrol Hay que auto les arreglo, compa El violeta, compadre Porque no sé qué onda Lo saqué Me vino mal de fábrica Parece, lo saqué Pará, pará, pará Vos quedate ahí, compa Vos sabés, amigo Vos recontrolás todo el negocio Vos controla todo el mercado No, altos mambo Mirá, guacho, mirá Mirá, mirá, mirá Hermano cualquiera Estoy mal viajando Las turras quieren queque Las turras quieren queque Alza las manos Oh, jee, madafaka Este está rapero Se me puso la luz, eh Está rapero este El rojito ¿Pode, compa? Estoy re loco No, para qué No, no Puedo explicar cómo O sea, cómo se está viendo Está raperoñando el compa Se me alejó el compa ¿Por qué me dieron eso? Apenas llevo al bar ¿Cómo me van a dar eso? Te queremos hacer re mal viajás, compa Vos sabés Para que te haga hombre Ahí está Ahí está el careta ya Está careta Estaba conmigo atrás de una auto Un re miedo ¿Querés más? Está re del mal flam La mal viajate, compa Yo sigo re arriba La música re turga La turra quieren que, que La turra quieren que, que ¿Pero ya fue el mecánico? ¿Ya arregló el auto? Están me echando uno, compa ¿Qué gire? Arreglate los dos, compadre Sí, sí, quién paga, quién paga Yo pago con pete ¿Puede ser? ¿Sabés quién paga? ¿Sabés quién paga? Ojo, ojo, ojo Mirá, mirá No, 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 no Tranquilo que dé confianza a él A ver, ¿quién paga? Él es de confianza Estamos todos bien, compa Él es de confianza Mira, mira, la caminata del pato espacial Les digo una cosita ¿Quién va a pagar entonces, jefe? Esperá, esperá, escuchen Y que Diego te lo paga, compa Decime, decime Ah, compa, vamos a hacer negocio, compa Vamos a hacer un buen negocio, dale, decime ¿Querés escuchar? Mirá, yo te arreglo todos los autos que queda gratis Pero vos me haces el pene ese para que me lo mantenga en la noche Me parece una propuesta diferente y buenísima ¿Este pene querés? De ar atrevido No, pará, pará, pará Autos gratis por vida, el arreglo Pero yo me quedo sin pene Yo prefiero ser pobre pero tener un pene que No sé si me conviene el negocio, a ver Pum, probadita de pene Probadita de pene para vos también, ¿no? No, 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 listo, listo No, no, no Pará, pará, vamos a hacer una cosa Yo te concedo el poder del pene El honor de tener este pene en la mano Pero Pero no este exactamente Yo te hago el contacto, querés ¿Cómo, cómo? ¿Repetí? Pija, pija Yo te hago el contacto, ¿entendés? Tipo Yo te consigo con el proveedor del pene Y vos me arreglás todos los autos que quieras Pero primero tengo que probar tu confi... ¿Cómo se dice? Tu lealtad Vos me tenés que arreglar un par de autos Y después yo veo si soy confiable Y te regalo un pene ¿Qué te parece? Ok, ok ¿Trato? Escuchame Vos Hacés esto Cuando necesites un Un arreglito de auto Y un cambio de aceite ahí Sí Llámame Dale, pero pará, pará, pará ¿Lo conocés a Coso? ¿Al Troca? ¿A quién? Al Troca El que te pone el pene en la boca ¡Puuu! ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Escuchá 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 No, está el número Número Ya tengo tu número, compadre, me parece Ah, puede ser, ¿no? Sí, sí Si vos el primer día que llegaste Me levantaste la foto Vos me la re flayaste Pero bueno Después perdí la memoria Y no me acuerdo bien Pero porque si me acuerdo Sabés cómo sos pollo No, no No, mirá Ese está re loco Sabés cómo te meto todo este pene En el medio del ojete Si me acuerdo, ¿no? Pero bueno Rezá porque no conseguí una cámara Podemos arreglar con una seca Podemos arreglar con una seca Escuchá Ahí te llevo la seca, compa ¿Te llevo el mensaje ahí, compa? A ver, compa Sí, sí, me llegó, me llegó Qué raro que tenga este número No tengo muchos recuerdos, pero Ya te dije Más te vale que no me acuerdes Porque te peneo toda la boca Uuuu, para vos también hay No, está re fuerte, sepa Uuu, me va a crachar, amigo Pará, pará, amigo Ey, yo no hice nada, compa Yo no hice nada Disculpá No me craché que tengo esposa No, amigo, me está grabando Mientras tengo el pene en la mano Mal ahí, amigo No se la muestran a mi señora ¿Con el auto? No se la muestran a mi señora Bueno, ahora sí no Vamos a conocer la ciudad, compa Loco, que me te fumo un pucho Pará, no, pará Subite, subite, subite El puchito de después, loco, pará Vamos, pintamos, mirá Pará, te limpié, pará, te limpié un poquito Pintame ver algo, compa Mirá un poquito, te lo dejo sucio, el mecánico Uuu, bien ahí, amigo ¿Cuánto te debo? De nada, amigo, está todo bien Bueno, te llevo cuando vos quieras Subite, subite Pará Voy a ver que lo limpio Porque lo quiero dejar Flamante Y más flama que los que está, compa Vos decís Mirá que facha que lo es Ahora no puedo subir Ahí está, compa Yo también Venga, venga Vamos al garage Vamos al garage Vamos al garage Porque no tenemos ni auto Yo te giro ahí un Vamos, compa Un car Un Oscar Ah, sí ¿Me regalo un auto? No, te lo presto, compa ¿Qué, tu cumple? Mirá que avalado que estoy Ah, viene el bondi, viene el bondi Viene el bondi, el bondi Uuu, no hay nadie en el bondi Uuu, eh ¿Me dejan recoleta, este? Este me dejan recoleta, compa Uuu, listo, compa No, te podés sentar de cheto Dale, compa Jodeme Pocan primera persona, poca primera persona Uuu, pará Que me dejen Abríme, puto Dale, amigo Tanto Te ponen gil por un boleto, eh Te ponen un boleto, gil Eh, amigo Pará, si Mi amigo dijo que me va a pagar la sube, gato Mirá, amigo Se ponen un boleto El gil alto gil Eh, quedamos así, pelado, eh Quedamos así, pelado Pelado de mierda, eh Ya te voy a cruzar solo, hijo de puta No, no, pará, compa No, no, pará, compa Eh, no, eh Compa, pará No No Nos re arrebatamos sin dar vuelta a la chipeta Cuorta Uu, pará Uu, uh, uh, uu Se repudrió Nos reconocemos Uu Muerto al pelado Pará que tiro un entorno, eh Que yo se robía No, compa Mataron un pelado por no aceptar sube para mí no puedo entrar yo tengo tengo moneda amigo no me deja entrar era con F, soy un pelotudo, pero yo soy un estupido, dale guacho vamos a reclutar gil amigo, vamos a reclutar gil de una vamos a buscar gil, vamos a buscar gil vamos a hacerlo pasealo gil a ver chofer, chofer apure ese motor que en esta cafetera no morimos de calor che, mandale el nitro, no se puede tunear al colectivo mirá hay un par de gente no, pero tiene que ser gente, gente de verdad esos son todos, son todos gente, gente de mierda eso es la real gente pero me parece que estamos en medio de un acto ilícito no, arranca, 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 que no vimos nada no vimos nada y bueno, cual cosa le decimos que somos bondi pinta bondi, literalmente uuu, me parece que viene la gorra, eh ue, uuu, copa aca, no hay nadie no, no hay nadie ¿viene la gorra? mentira le tienes la cámara puesta, no se si lo sabia ah, te doy la cámara puesta si, si, si así quieras de hacer el auto la saco amigo, me cagué todo con toda esta facha exceso de facha amigo Uhhh la gorra, la gorra, la gorra. Arranca, arranca que esta la gorra, arranca que esta la gorra. Uhhh amigo no, amigo pará, pará. Frená, 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 cualquier cosa no hace boludo, compa. Vos sabés. Uhhh pará que no puedo sacar la cámara. Uhhh me están llamando, pará, pará, pará. Como no amigo, pará, pará. No te puedo creer. Compadre mera dime, que es la que hay. Estoy hablando con un edificio. ¿De parte de quien? De los vagos señor, su jefe de ayer. Ah, que hace compatriota, como anda. Buenas, va a venir o no. Eh, sabe que andamos en un tema, compatriota, me sabría, disculpa, falta, nos falta un miembro. Estaba haciendo un encargo y ahora venía. Somos solamente de hoy, estamos con un compadre nuevo en la ciudad, viste, y no lo quiero llevar por si se las manda. ¿Cómo se llama su compadre? Se llama Sergio, entró recién hoy y lleva a la ciudad, vio. Entonces no queremos mandarnos ni una cagada, usted sabe que nosotros lo respetamos. ¿Y quiere trabajo él también o no? Y sigue, anda buscando trabajo, pero usted va a tener que ser tolerante, compadre. No importa, tráigalo ya mismo, por favor. Dale, dale. Me avisa que vehículo viene y eso. Eh, caemos en un colectivo, compadre, de una. En un colectivo. No, 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 mucho bondi. No, no, vamos, vamos, ahora agarramos un auto. Pará que me paró la policía. Ahora, pasame Ubi y arrancamos para ir, si querés. Entendido, hasta luego. Capaz que tardamos un toque igual, eh. Bueno, apresurse. Dale, dale, dale. Chupapija. Ya, recagón. Lo llevamos lo cortado. ¿Qué hace, oficial? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, caballera? ¿Pasa algo con mis compañeros? Sí, al parecer se robaron un colectivo. No, nada que ve. Estos son tipos del bien. ¿Usted quiere ver mi puño, oficial? Digo... ¿Usted quiere ver como gruño? ¿Me está desafiando? No, para nada, oficial. Usted me escuchó un poco mal. Ok, ok. Bien. El nombre del que iba marcando es Bragueta. Bragueta, exacto. Arturo Bragueta. Yo te lo presento. Acá un compa nuevo en la ciudad, viste. Pero acá estamos Arturo Bragueta. Más conocido como Arturo Sorete Duro. Acá tenemos al compañero Sergio. Pero le decimos Ale Sergi, le decimos nosotros. Porque es medio que usted sabe medio qué. Y yo soy el jefe de la banda, que soy Ángel Caído, me llamo yo. Estoy escuchando a su compañero, a ver si no me interrumpe, caballera. Ok. ¿Cómo se llama usted? ¿Quién? Usted, que se estaba presentando justo. Sí, pero no, lo estaba chamullando porque le iba a caer a boludo oficial. Yo me llamo Eddie. Ok, perfecto. Bien. ¿Tenés los papeles del colectivo en los que ibas manejando? Obvio, compadre. Yo soy colectivero ahí de Moyano. Vos sabés. Bueno, entregame los papeles entonces. Ah, no. Vamos a pagarle la fianza. No se va más alguna con el compa que se los rellevaron, amigo. Buen jugado. Oh, está adentro. No, disculpad, no dije nada. No, 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 no. No, 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 no. Oficial. Oficial. Típico de corruido. Le habla a un negro y se va. Hijo de puta que so, eh. Cagón. Le vamos a regarrar a los pibes. Vamos a buscar a este pibes. Conducir y manejar es malo. Bueno. Sí, sí, no pasa nada. Dejá de manejar a mí. Yo tengo algo capaz que te puede interesar, ¿viste? A ver, dale, ¿qué tenés? Mirá. No, bueno. No, pensé que era María, pero... ¿Eh? Mirá, puedo volar yo. ¿María no tenés? Esta es la de la gallinita loca. Vale. ¿María no tenés? ¿Eh? ¿María no tenés? Eso, María es de principiante, compa. Sí, ¿qué tenés? Y ahora nada, porque vos sabés que... Ah, bueno, nada. No me queda stock de nada, pero ya... No, no, no. Guiño, guiño. Claro. Pero bueno, vos consumís, ya me queda tu contacto, te puedo vender, yo consigo una banda. Dale, sí, 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 sí. Anotate, anotá. Eh... ¿Pero no va a querer esto entonces? ¿Cómo que no? ¿Pijazo? No, bueno. No, bueno. No te daña, es globo, es un globo, boluda, mirá. ¿Qué globo? La concha de tu madre. No, mirá, mirá. ¿Para qué me desmaso? ¿Para qué me desmaso? ¿Para qué me desmaso? ¿Para qué me desmaso? Es pijazo, pijazo leve, pijazo leve. Pijazo limpio, boluda, mirá. Pum, pum. ¿Ve? Me olfatea la pija, todo felice. No, bueno. No, bueno, no, bueno. Ya estoy bien, chau, chau. No, no, compadre. No te dice nada, vos sabés, es un globo. Eh, pará, vos sí me vas a matar a mí. Digo, me vas a ir más allá. Bueno, mirá, pasame tu número, así ya me queda el contacto. No, se para mierda, compadre. Che, loquita pota, ¿te dolió? ¿Qué? ¿Te dolió lo que te dice? Sí, 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 estaba muy grande tu verga, dale. ¡Eh! Me quiero anotar tu verga, de verdad. ¿Cómo se nota que no me conocés, eh? Ya. Che. Bueno, pasame tu número, así te vendo de la rica rica, la pestosa, como vos la llamen. Bueno, dale. Anotá. La sabrosita, la whiskas. Anotá, dale. Bueno, dale. ¿Vas a anotar? Uh, está apurada la hija de puta esta. A ver. Me llamo Sofi, y el número es 489-107. 489-0262. Uy, no te pare el gusto. Repetí, a ver. 489-0262. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Ahí te mando el mensaje ayer. ¿Cómo estás viendo? No. No. Es verdad. Es verdad. No. No, se cayó. ¿Se desmayó? ¿Se desmayó? No. No, no me la conté, compadre. No, ¿y estos? Amigos. Amigos, los... No. No, amigo. No. ¿Está viendo lo mismo que yo? Uh, estoy flasheando. No, amigo. La rompió, hijo de puta. No. No, no, no puede ser, no puede ser. Amigo. Qué atrevido. Eh, ¿te viste eso, boludo? Bueno, ¿qué, qué cajo sé? No sé qué pasó, qué pasó. Che, ¿no lo viste a los negros? Sos famosa, breo. Eh, ¿sí? Te agarraron los negros. No, 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 no. Mirá, mirá. No sabía. Sí, perdón. No, bueno. No, bueno. No, bueno. No, bueno. Comételo también si te encanta. Te la corrí nomás, ah. Pum, pijazo. Nos vemos. Che, ¿lo conocés al gordo Jason? Eh, no. Decí que Jason. Che, ¿cómo es tu nombre? Decí que Jason. No quiero. ¡Decilo! No quiero. Por favor. ¿Qué Jason? Hace tu culo, Michotto. Uh, así no era. ¡Ni siquiera pega, inútil! ¡Ni siquiera pega! Uh, así no era. Son malísimos. No, amigo. No, amigo. No, amigo. No empujás el... Fue muy bueno, amigo. La re comió. Ni se la había venido. Ah, re que me cayó. Subite, Sergio, hijo de puta. Está re dura celo, amigo. Si no entiendes por la buena, va por la... Ah, ahí está. Ahí entendió. Ahí entendió. Cómo cayó la Vaz Rick, amigo. ¡Ja ja 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 ja. Como cayó la gacha, amigo, eh? Astuto, soy astuto como un duende. A ver parávete. Che, estas ahi, Dani, digo, Sergio, apretá F9 gato, no te escucho. Uh, palmol, hijo de puta. Oh, donde esta el pelotudo este? Chupapija! Que onda compa? Donde se encuentra? Estoy cargando nafta compa, ahora tengo el auto. Ah, hijo de puta. Si boludo, estoy ahi, estas muy... No, no, estoy a tres cuadras boludo. Dale, cae cae. ¿Listo? Dale. Es bueno. Que onda, Wana? Que onda con ustedes, Wana? Mira lo que tengo para vos. Oye, Lufo, no viste. Pijas en la boca. Uy, que te pasa pendejo de mierda? No, no te duele, es un globo, es un globo, mira. Pum, pijas en la boca. Uh, si, pero me vas a sentar ahi pegando con uno. Pum, pijas en la boca. Si, si te recabe, gorda. Pum, toma, toma, te la recome, te la recome, te la recome toda. Uh, 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 para, para, uh, para, no. No, no, No pilla, no, piña no, piña no que me va matar, piña no que me mata. Tengo po, pavstarco. Uh, no, a mi comano, a mi comano, bueno. Vale, pega la gorda, pija la cara, pija la cara, viene, tiene la capucha, viene la capucha, viene la capucha, pero se empieza que,ibo, viva la capucha, pija, tiene como le va a pegar una pija la cara, el pegado con la pija la cara, le pego con la pija la cara, después. Pega a la wacha, pego la wacha, se escapa, se escapa la wacha, se escapa la wacha, se atra... le metela a pegar la cara, le metela a pegar la gana, le voy a explotar, le voy a explotar, no puedo hablar más, no puedo hablar más, ¡ay que mierda! estoy diciendo, pum le pega a mi compa, le pega a mi compa, le pega a mi repete, la retención de la puta madre que no ríenme paré, aaaaaaaah! ¡Ole, cura wee! Che! Qué onda? Estamos esperando al compa acá, eh? No... No, no, no me la ponte! ¿Y compa? No, otro pendejo. ¿Qué pendejo? ¿Sabe quién es el pendejo? Sí, sí, estoy bien El que en el culo te la dejo No, amigo, al Dani lo están usando de bolsa de boxeo, amigo, qué onda Siete Me cogí un camello ¡Pum! Me refui, compa Uh, pará, no me anda el auto Ay, qué boludo, me quiero escapar Ay, no me mandaba el auto, amigo, pará, amigo La hice re mal, compa La hice re mal Me acabo de acordar que no me mandaba el auto, oficial Soy un chupapija No, aguantá, amigo, aguantá No, pará Yo soy un tarado, amigo Me salió re mal No, no, pará, pará, no No me dejó morir ni a palo, amigo No Viene ahí, viene ahí, amigo No, mira ahí el Sergio, se repara de malo con los compas Por agresión física A un oficial de policía No, despacio Que hijo de puta, amigo Che, capo Compa Me parece que Me parece que tengo tu confianza Después de lo que hiciste con el oficial Quiero hablar sola con vos, eh No hay chance de zafar por un par de pesos Les voy a abrir la puerta No quería que el mía de cheto, amigo Sí Oficial Mi amigo se llama Billetín ¿Ha visto algún Billetín por aquí? Guiño, guiño No estábamos haciendo nada, oficial Estamos re tranqui, loco Uh, pará que viene Uh, aguantá El subdirector Calvo Se para de mano, Calvo, eh Eh, no, Copa, no, no No, amigo, estamos re en la azul Eh, eh, eh Están detenidos de agresión Sos putas, güeyo No me dio ni tiempo a llamar No me dio ni tiempo a llamar Pará, amigo, pará No me dio tiempo a llamar mi abogado Ah, tengo abogado yo, oficial Pará, déjeme llamar Déjeme llamar mi abogado Oficial, después de hecho un abogado Atrás, atrás, atrás Vamos, vamos, tranqui No, no, no Mi abogado no saca de esta Amigo, tranqui, tranqui No, lo procesa usted, venga ¿Cómo se llama usted, oficial? Pero soy adelante Pero no, no Ah, pero Muerte a la chuta, compa Mal ahí Estamos re tranqui Con los pibes ahí en el medio de la calle Oficial, usted nunca hizo una jodita En el medio de la calle De repartir piña a la policía Me extraña, eh En su juventud En vez de agarrar a la gente Que está haciendo disturbio Que está matando gente No agarran a nosotros Que estamos tranqui, loco Cualquiera Tiene razón, oficial En vez de agarrar a la gente Que está laburando Que se está ganando el pan Honorablemente No agarra a nosotros Oficial, que somos unos delincuentes Hijo de remil Que andamos matando gente En la calle Y nada que ver La concha de tu madre ¿Entendió, oficial? Así no es la cosa Usted es un chupapija Oficial No, la reo ardeada Mentira, oficial Que tengo alta lija, digo Si tiene una hamburguesa Por ahí me la gira Che, pará ¿Dónde está mi compadre? Decime que estoy yéndome Con mi compadre al menos Bueno, yo me re voy, oficial Usted no me da ni declaraciones Tremendo Sopla, sopla huevo No, se robó mi moto Que es peor Che, argüello Argüello Dejame de tapas ahí Te giro unos pez ¿Cómo que argüello? Te vas a 10 meses a Federal Por decirme la verdad Qué argüello Qué argüello Bueno, ¿cómo te llamás? La otra vez te pregunté Me dijiste tu nombre Price Price Sí, argüello Ajá, Price El de tu culo y mi Slice ¡Pum! No, no me salió el chiste No hay piña Sin piña no hay chiste, muchacho Subí, subí Subí a la patruza Que te van a llevar ahí Un buen tiempo Da, puto Vení vos, Eddy Vení, Eddy Pensé que era mía esa moto Caballero A ver Tranqui que tengo abogado Tranqui, tranqui, tranqui Pelado que tengo abogado Lo llamo de una Yo tengo un abogado acá Colgado también Tengo derecho a un abogado Así que lo voy a llamar Uh, no, no lo puedo llamar Bueno, vayanse a comisaría Dale, dale Gorrudo, puto Sheriff Sheriff Sheriff, ¿me escucha? No, el Sheriff que está manejando acá Eh, pelado botón Pelado Pelado Eh, pelado ¿Qué mierda quieres, cabrón? Era un... Estábamos haciendo una fiestita ahí con los chicos No estábamos haciendo nada más Yo tengo un abogado igual Tranquilo Lo quiero llamar para que nos... Sí, sí, sí Quiero que nos saquen ¿Cómo se llama la fiestita? No, tú cállate ¿Cómo se llama la fiestita? Disculpa, compa Te cagé Fiesta de salchicha estábamos haciendo ahí con los muchachos No estábamos pegando con los penes en la cara y eso ¿Usted nunca lo hizo con sus compañeros ahí en los vestuarios de la comisaría? Jamás, caballero Ah, me va a decir que nunca le puso el pito en la boca a un oficial Jamás, caballero No, pero... ¿A dónde nos llevo? ¿A esta no es la comisaría? A la comisaría, caballero ¿Pero qué? ¿La de la subcaraña? Uy, a Villarro, usted está... Usted está... Dividiendo un par de... Uy, no va a violar Un par de disturbios, ¿no? No me digas, pelado Que tu calva no me entra por ahí atrás Esta ya me la hicieron Esta ya me la hicieron ¿A usted le gusta ese disturbio, no? No, no, no nos gusta No estábamos haciendo disturbios A ver, váyenseme los dos, por favor Uy, oficial, usted anda armado Uy, usted es de la marina, oficial Usted es de la marina ¿A usted le gusta esto, no? No, no, oficial, no No, pará, abuso policial Pará, hijo de poca ¿Cómo es que abuso policial, caballo? No, amigo, me la repuso, compadre No veo nada No, recorrupto el pelado, amigo Recorrupto el pelado Uy, ah, uh, pará Ah, sos recorrupto, compadre Me pegan la cola Ay, me pegan la cola con eso Uy, pará, oficial, una más, una más Métalo, métalo Uy, no, con el pie no, oficial Usted no entiende Uy, oficial, podría escupir su arma Antes de meterla Me está doliendo Bueno, a ver, caballero Oficial, me va de más allá, oficial Cállate, caballero Mira lo que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Van a correr al final del túnel No No, no, no Pero van a tener que brincar en todo momento No, no, no me la conté, oficial Uno me va de más, oficial Porque, 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 a ver, les digo algo Si les llega a tocar una bengala Se van a quemar vivos No, no No, pará, oficial Me agacho y me lleno toda la boca de usted, oficial Este alto sanga, ¿no, compadre? Cállate de la boca, pelado Un guanaco, pelado Usted es un guanaco Siempre escupiendo la pija Uy, digo, porque Oficial No, 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 no quise decir eso, oficial Con todo respeto Usted es un sabandija Eso quise decir Uy, un cubano Usted no me puede hacer esto, mamá huevo Mira, cabrón ¿De cuándo la quiere? Acabó problema A ver, bueno Ya no, ya no Le puedo pegar, boludo No ve que estoy esposado Pegale y corre Me dice uno ahí en el tiro ¿Cómo no vas a correr así? Si estamos lastimados, el diablo Dale, dale, dale Tirá nomás, pelado El puto Cabeza de rodilla A la concha de tu madre Hijo de puta Uy, pará, pará Uy, soy un retardado para correr Uy, ah, ole La asalté La asalté de cheta esa No, no No, no No me la conté No, pelado, pelado, pará Corto con tu sufrimiento, pelado No, amigo Pará, está relojosa oficial No, amigo No se meta más con la gorra Corta No No, amigo Me rema yo Todavía era su último No No me la descagué No, encima viene No, no me la conté Pará Ya está, ya lo hiciste No, no me mataste a mi amigo Amigo, ¿qué más querés? La re hizo, amigo ¿Qué más querés? Está loco este oficial ¿Cuántos tenemos que sufrir para que usted esté feliz? No, amigo, pará Pará que me parece que me dio una aspirina, boludo Uy, sí, viene ahí ¿Vienes loco? Me giró Me giró ahí un paracetamol, compa Uy, pará ¿Vienes loco? ¿Estás bien? Sí, amigo Me giró un paracetamol, compa Ah, pará que me re duele Pero Pero Te prendiste fuego a todo el cuerpo Con un paracetamol ¿Estás bien ya? Eso fue muy turbio, compadre La verdad, ni idea Lo único que recuerdo Es que me dio un isbuprofeno ahí Y estoy todo re piola, pero El problema es que yo tiré un par de tíos Así que ahora va a caer otro gorra Así que vamos, ¿no? Corriendo, amigo Uy, amigo Pará que ¿Vos decís que llegan hasta acá? Sí, pero Está re loco ese pelado, compadre ¿Qué hacemos? Yo la re guardaba la chuta Pero después de eso No sé si voy a andar tranqui por la city ¿Qué hacemos? ¿Lo denunciamos? Si no, de última carrera El último es huevo podrido Uy, no, no me salió Idiota Oh, no Oh, no No quiero ser un huevo podrido Por favor Acércate Ahora todos te llamarán huevo podrido, imbécil Haré lo que sea para no ser un huevo podrido Por favor, déjame alcanzarte, amigo Podemos llegar a un acuerdo Tú sabes, un poco de dinero Oh, sí, dinero ¿Cuánto dinero tienes, idiota? Y lo suficiente para salvar esta compañía, amiguito Tú solamente tirás la cifra Tú sabes Puedes empezar a un acuerdo No Ah, esos hijos de puta, pelados Ya está ¿Sabés lo que hago con gente como vos? Salto Uy, pará Nada que ver Che, amigo Nos dejó en el medio de la concha de tu señora, boludo Mirá Pum Arrebatado dando vueltas en la jipeta Huevo podrido Atarás un huevo podrido, compadre Comete nada, mirá La gilada ni cabida Yo la mido de atrás Uh, así no era Una monedita, loco Dale, loco Si yo abrieron un vistío distinto, loco Eh, una monedita para el callejón, loco Dale Eh, no llegamos más, amigo No sé cuándo termina Yo quiero un sandwich Che, Valentina Y si vamos a comer comida A ver, acá, a ver, acá Ojo Acá, acá, acá Uy, la vengo a flotar Oh, oh, oh ¿Dónde estás? ¿A dónde? Un pará, ni te vi pelado Sí, mira, viste No, eso no me sale Dale, dale Dale, come palcito Dale Yo quiero un sandwich Oh, tú sabés Ahora creo que tenemos que escapar de la policía Oh, sí, de la policía Porque en la que llegue la policía La policía no será ¿Qué pasa acá? Acá no se puede andar en el callejón Me va a tener que acompañar ¿Qué pasa acá? Acá no se puede venir a callejón Me va a tener que acompañar Ah, veo que sos Veo que sos fan de los Simpsons No, no, eso es Futurama, compa Ah, flashe Pero ¿dónde no dejó este pelado Uy, 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 pará Uy, me cago Uy, me cago Le meto un tiro en los huevos al pelado ese Uy, no sería No sería rebueno salir de acá Una calera, una calera Ay, no estaría arrepiola Ya, no le salía ni a pal ¿A dónde estamos yendo? No tengo idea Dos me salieron, por lo menos Después parece vergüenza de Che, tú pero huevo Me chupa un huevo Aguante Alejo Valentí Compa O sea, velo Te salieron Tranqui, tranqui Te salieron ¿Ah, sí? Sí, puf Re bien, eh Che, uno era caca y acá ¿No estará tu vieja por acá? Creo que acá tiré el cadáver de tu hermana anoche Ah, con razón lo ha encontrado Uh, mirá ¿Escalera? ¿Qué es esa luz? No, promés Uy, ¿cómo sube? Decime que salimos a la calle No, jodeme que le cortaron los tres calones para Para jugar con nuestra esperanza ¿Te hago patita? A ver A ver, tomá Pum, patita La concha de tu madre Uh, amigo, ya fue Pelea a muerte Espera, para, para, vení, vení Pelea a muerte ¿Te la vangó una pelea a muerte? Pero no No sé si nos conviene Porque el otro va a quedar rengo Y vamos a quedar acá en el medio de acá Pero, pero Llamamos a la policía subterránea, compadre Vos sabés, el pelado, así como vino, lo tiene que rescatar, me parece A los topos Cómo se caga el pelado, eh Lo vieron todo, lo vieron todo cómo se caga el pelado No se banca la pelea a muerte A mí me decís Más vale que sí ¿Pensá que no me banco la pelea a muerte? Dale Vení Dale, para, para, para Vamos, uno, uno, uno a cada punta Ahí está ¿Te la bancás? Dale, bacho ¿Pensá que no me la banco? Pelea a muerte, eh Ya Uh, pará, eh Vos tuviste la ventaja Pará, pelado de la concha de tu madre Tomá Pum Ah, uh, pará Tomá, aquí Oh, ole Uh, uh, uh Ole Uh, uh, uh Te la apliqué Uh, pará Tomá Uh, uh, uh Te la doy, pelado, eh Te la tengo re curada Pará Pará, pará ¿Hagas allá a veces, compañeros? No, pará, pará Que de regir Uh, uh, pará Uh, una y una Una y una, che Uh, una y una Aguantá, aguantá, pelado Aguantá Uh, toma, toma No, ole Uh, la quedó, la quedó ¿La quedás, la quedás? No, no, pará No, se me retrabó todo Ah, reponía excusa No quería perder No, tomá Tomá Puta, no Ah, güey No, pará, amigo Verdero Jesús Resultataste el tercer día Pará Uh, uh, pará 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 No No Amigo, no me la conté No me la conté, amigo Me la hice re piola Me la hice re piola Pelado No me la conté No te la puedo creer No No, pelado No haga eso, pelado No haga eso, pelado No me prenda fuego cadáver Me está prendiendo fuego cadáver, pelado Amigo, mira como me la hizo Si soy muertito Si soy muertito ¿Qué? Se va a hacer muertito Pum Pero pará Me dice Jesús, amigo Que resucita al toque Eh ¿Escuchaste una risa? No, amigo ¿Qué? ¿Tenía un arma? ¿Tenía un arma, amigo? No, amigo, pará Yo ando armado Estoy re flasheando, amigo Pará un cacho Estoy re flasheando, compa ¿Qué onda? Eh Oye, pelado Tú no me agradas Y yo no te agrado Pero hagamos una tregua Para salir de aquí ¿Ok? No, amigo ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué onda? Amigo Corre, amigo No, amigo, pelado Voltereta Martínez No, yo me tomo el palo, boludo Las travesías del pelado Y el hindú Yo soy hindú Mirá, mirá Me sale igual, mirá A ver Yo no lo hice Yo no lo hice Yo no fui Yo no fui Yo no lo hice Le juro oficial Que yo no fui Yo no lo hice Oye, payasos Déjame en paz Che, pero yo soy apu No No, no No, mira Amigo Amigo, ¿qué es eso? ¿Qué? Amigo No veo nada, amigo No me asustes, hijo de puta ¿Qué es? Hay un camión de payasos Y atrás, amigo Nah, deja mentir What the fuck ¡Ah, no! ¡Payaso! ¡Es el payaso de la alcantarilla! ¡Tío! ¡Es el payaso de la alcantarilla, amigo! ¿Qué le pasaba? Amigo, ¿qué onda esto? Nah, amigo Pará Esto se pone cada vez más turbio, compa No, pará No, amigo No, yo le redoi, amigo No No me la conté No me la conté No me la conté, amigo Pará No Subite, amigo Subite, amigo Subite, amigo Subite Bien, guachi Subite, subite Bien, bien, bien Dale, dale No Tiene un ancha Tiene un ancha Tiene un ancha Tiene un ancha No, fallaste No, es que nada Chupame de la pinta Gracias por el auto No, hijo de puta No, rato No, rato De la carne No, rato De la carne No, rato Amigo Amigos Amigo ¿Dónde lo metimos? Amigo Amigo ¿Qué hijo de puta? Vos está fuerte Amigo No, rato Hijo Amigo Amigo No, rato Carajo, está pasando cosas re tuyas la City, compadre, vos decís que no crees, ¿no, tío? Eh, pará, se sigue escuchando. Me cortó la pisa acá nomás, amigo, me la tomo en el piso. Ah, acá salió. No, 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 me la conté. No, arranca, 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 arranca pa'l carajo, puñeta. Yo creo que cuando estés muy sano no va a romper más la bola, me parece, eh. Que yo no entiendo lo que es este payaso que nos está siguiendo por todo lado, que es lo que quiere. Que lo que tú eres, que lo que tú eres, mamá juega. Estás buscando un coñazo, mamá juega. No, pará, pero es inmortal, hijo de puta, amigo. Nada, ¿dónde te metiste? Que le hemos disparado y es inmortal. No, y estamos atrás de la comisaría. No, y estos, no, amigo, pará. Están corriendo del payaso, amigo. Pará, entorno. Pará, entorno. Ah, amigo. Ya está, ¿no? Estamos en la ciudad, nosotros somos los dueños de la sitio, ellos son los dueños de la cantariza. Uy, ya está, amigo, eh. ¿Qué fue eso, amigo? Me caé la pata. No cayó una, compadre. Está bien vos, compadre, vos sabés que queda todo peor así rencores por lo de la pelea ahí, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. ¡Ay, yo estoy siguiendo! ¡Amigo! ¡Aguantá! Tengo la rueda pinchada, amigo, me pinchó la rueda. No, no me la conté, no me la conté. Tiene un hacha, amigo. Tiene un hacha, amigo, lo hace pollo. Vamos a un lugar público, vamos a un lugar público. No, 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 que no. Vamos a un lugar público de una. No, amigo, pará. Amigo, turbiazo esto. Pará. Uuuu, amigo. No, no, amigo. No, amigo, pará, alto flash. ¿Dónde hay más gente, amigo? Amigo, buscate gente, no sea Gil. No encuentro a nadie aquí. Pum. Alto flash. No, llueve. No me la conté que tú estás re película. No, amigo. Ay, no lo ponés, guacho. Réptico, amigo. No, mirá acá. No, eh, ayuda, ayuda, guacho. Pedí ayuda, pedí ayuda a alguien. Acá, acá, acá. No, pedí ayuda. Bajate, 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 bajate. Uuuu, pará. Ayuda, 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 guacho. Ayuda, ayuda, guacho. No, pará, pará. Eh, lo va a matar el payaso, guacho. Toquete acá, toquete acá. Ayuda, no. Qué carajo. No, amigo. Hay un payaso, amigo. Nos persiguió por todos lados. No, me hizo gastar toda la bala, amigo. No, caramba. Chau, brud. Hola, hola. Pará. Está bueno este auto, eh. Qué onda eso, amigo. ¿Qué escuchaste? ¿Cuánto va esta nave? Escucha, Eddy, vení. Pará, chill, chill. Amigo, lo que hasta acaba de perder, boludo. Ando re paranoico, boludo. Amigo, amigo, vení, vení, tenemos que hablar. Tenemos que hablar sobre el tema de ayer. Bueno, pelado. Nos vemos en un rato, entonces, pelado. Dale, loco. ¿Qué pasa, macheta? Decime, decime. Acabo de encontrar con la banda y acabo de dar el dinero. ¿Ah, sí? Sí. No, pero me tenías que esperar a mí, hijo de puta. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Dijeron que te llamaron, que los hiciste esperrar, y que la próxima vez que los hagas esperrar, te vuelan la cabeza. Uh, la concha de mi vieja, compadre. Por eso te digo que no... que apenas te avisan, me tienes que avisar. Dale, dale, compadre. Mal ahí, mal ahí. Pero si te digo, te juro que no me creé ni a palo, compadre, lo que pasó. A ver... Amigo, ¿viste, viste que nos llevaron preso? El policía, el pelado, el corrupto, hijo de puta, ese. Ah, ese pelado de mierda. Amigo, nos metió en la alcantarilla, y nos empezó a pegar con el pito de goma en el culo, compadre. Nosotros estábamos ahí resumisos. Nos revioló, de una, y después nos dio tiempo para correr. ¿Nos prendió fuego? Está bien, escapamos re cheto, y pum, nos persiguió un payaso asesino, compadre. Nos persiguió hasta acá. Te la juro por mi mamita querida que acase, compadre. Te la juro por mi mamita. Te la juro por mi mamita. Altyazos